¿Elogación solo o mejor? Sí, 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 sí Hoy tengo que ir a correr, ¿vieron? Vale Hoy toma vez no voy a negar Toma vez no voy a negar Mas tengo que confesar Cojo el mismo para matar No me quiero detallar Mejor no detallar Senón eso va a acordar Y después que va a cuidar Que me gusta Yo soy suena, yo sé Oye a Cristiano Por varias mujeres Y nunca se entiende Nada igual O si me no diga mal O si me anima Es tanto que ni una tequila No me voy a pasar Nesa migena O mi se me anima De la hora de pindar Es tanto que ni una tequila No me voy a pasar Nesa migena ¡Suscríbete!